Hola amigas y amigos, vamos a ir a la tienda de segunda mano de la municipalidad a ver si está abierta para ver si hay alguna oferta, mi esposo quiere que le compre ropa ahí de segunda mano de hombre así que vamos a ir porque todo quiere hacer un trámite, miren que hermosas flores tengo que ir a hacer un trámite y ya voy a pasar por acá a ver si hace días que quiero venir a ver si encuentro ropa de segunda mano de nuevo para mí, para mi esposo y mi esposo también quiere que le compre a ver, parece que sí chungu, semaol, altumechan acá es que vine de otra vez y compre ropa vamos a ver hoy si hay ropa no hay ropa acá ya les he mostrado pero miren como han florecido ahora que estamos en primavera que lindo es que se ve este es el centro comunal del barrio, municipal miren están todas florecidas todas con flores están hermosas no sé qué serán yo de plantas no tengo idea pero están muy bonitas allá abajo hay más han florecido mucho estas no, estas son todas verdes esas nada más tienen flores y allá también son todas verdes bueno voy a entrar acá hay unas de otro color color morado ahí está yo me meto acá sin permiso me van a putear a ver si usted qué hace acá quién le dio permiso para ver acá están los baños así que no importa estas están dentro de una roca crecieron ahí bueno me voy al comunal tengo que hacer un trámite a ver qué tal me va está bien bien Este local tiene que ser para mí. Vamos a ver las novedades, me encantan estas, pero no sé cómo funcionan. ¡Gracias! 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 de morir, de morir, pero están medio caritas, no están baratas, bueno amigos, vamos a probar estas hamburguesas con Janol, no brand burger, nunca probé todavía, va a ser la primera vez que voy a probar, vamos a ver qué tal son, vamos a ver qué tal son, vamos a ver y parecen baratas, vamos a ver, miren, no sé si conocen esta hamburguesería, para mí va a ser nueva, yo nunca estuve, LPS ya no, acá vinieron los menús, este para llevar para mi hijo piol, yo me compré una de avocado, de aguacate, no, como era guacamole, esta es una hamburguesa con guacamole, y estas son papitas, son iguales, porque las tuyas son más grandes, a Janol y la pidió más grande, yo me pedí un agua, miren, un agua porque no puedo tomar, y piol, y Janol va a comer eso, les quería mostrar, hola Janol, como es el local, hola, gastamos 20 para 3 menús, el mío salió 5 dólares, y el de Janol y de el de Jampiol, 7 dólares cada uno, casi, esa la de Janol, entra huevo, tiene huevo frito, wow, ¿todas eso? sí, es que con ese cuerpo, bueno, ahora voy a comer la mía, les quería mostrar un poco como es el local y si conocen, Sigo Nicho, esta es la que yo pedí, Sigo Nicho, tiene guacamole, ah, acá, la salsa de guacamole, así que así es acá, bueno, ahora vamos a comer amigas, yo me pedí un agua, a ver, yo no peco, bueno, amigas, miren, voy a probar la de guacamole, se llama Sigo Nicho, Sigo Nicho, ya se ve la salsa de guacamole acá, miren, se ve que tiene algo verde, creo que esta es la salsa de guacamole, tiene huevo, no, tiene tomate, ah, la salsa de guacamole está acá abajo, acá tiene algo verde, a Janol, tienen que ya vuelvo, bueno, amiga, seguimos con él, me llamó mi hijo menor, es una hamburguesa normal, con mucho tomate, lechuga y guacamole, mmm, y queso, mmm, está muy buena, mmm, está muy buena, mmm, miren el tamaño de estas papas, nos salió $5 el set, está buenísimo, en Amazon, ahora vamos a comer. Hanul se llenó Se llenó y llenó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Mancú. San Mancú. San Mancú. Está muy rico. Este. Así que bueno. Pecando un poquito. Pecando. done. Índo. Muy bien. Oye es Viernes. tä. Arranza. Está permitido pecar. Chocopuno san mancú. Sólo recomiendo. Está muy bueno. Chao.